...amate, que todos la conocerán porque ha sido, creo que ya no, la directora de las Jornadas UNSIPAR. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. Y sí, durante cuatro años fui la directora de UNSIPAR, las Jornadas de Cine y Video Independiente. Me tocó tener que decidir el cambio de ciudad cuando tuvimos, lamentablemente, por problemas económicos, Villa Gesell no pudo más ser nuestra sede. Y bueno, fui, lo hablé con Martín Yesa en ese momento, yo trabajaba para Pantalla Pinamar. Le expliqué cómo era nuestro festival, que no era de alfombra roja, que era totalmente de cine independiente, de un semillero de nuevos realizadores. Y que lo que queríamos era que esa pantalla siguiera prendida, que no se tuviera que apagar. Teníamos un compromiso con los 36 cortometrajistas que ya habíamos elegido, porque ya estaba todo el programa elegido. Y ese compromiso lo teníamos que cumplir, independientemente de dónde fuera. Y el intendente de Pinamar me dijo sí, hagamos la prueba. Y bueno, ya es el tercer año que estamos en Pinamar. Qué bueno. Y al comienzo, ¿no estaba más al sur o siempre fue en Villa Gesell? Siempre fue en Villa Gesell, por lo que me cuentan los que estuvieron desde el comienzo, que fue en el año 1972, con jornadas, que eran más de discusión, de juntarse a ver qué se hacía con el cine nacional y también de juntarse a ver qué se hacía con el país, teniendo en cuenta que era el año 1972. Sí. Para muchos de los que pasaron por esas jornadas desde el principio, dicen que era un lugar donde se podía respirar libertad, donde se podía hablar de todo. Entonces, es como que era un referente en ese sentido. Pero siempre fue en Villa Gesell. Claro, me quedo... Yo te decía el otro día, ¿no? Por algo que ocurrió, que alguien no se acordaba mucho de la trayectoria de un CIPAR. Siempre hay gente que tiene mala memoria, evidentemente. Cuando yo estudiaba cine, estudié cine, empecé con Alberto Farine, después con Gacela Taquini, que estudié historia del cine. Y ellos me mandaron a estudiar dirección de cine con Luz Álvarez. Un encanto. Y me acuerdo que estábamos estudiando y estaba programando para llevarnos a todos. Y yo me había hecho del sur, claro, sería Villa Gesell, y yo me lo había quedado con la idea del sur, que no pudimos viajar. Era un referente... Pero hace muchos años, te hablo de la década del 80 que yo estudiaba. Bueno, yo también, yo estudié cine de grande. Yo estudié cine en el taller de cine contemporáneo de Vicente López, municipal y gratuito. Y me acuerdo la primera vez que llevé mi corto en Super 8 a un CIPAR fue en el 89. Claro. Y el taller poníamos todo dinero, alquilábamos un micro, tardábamos 12 horas, porque el micro que alquilábamos era de terror. Y nos íbamos todos a ver las jornadas de cine. Era ya como que, bueno, se iba en banda. Claro, claro, sí. Yo me acordaba que yo estaba estudiando en el año 84, 85 con ellos. Ahí empecé a estudiar cine, también estaba más grandecita. Pero yo me acuerdo que un CIPAR era un nombre importante. Porque además ahí presentan los que son los futuros directores de cine. Ahí presentan, en este momento es un combo. Porque desde hace varios años, sí. Como que presentan los que estudian cine, presentan los independientes, que les gusta el cine y entonces hacen algún curso y tienen la cámara y graban su corto. Presentan también gente que por ahí no tiene ningún tipo de conocimiento de cine, pero que evidentemente tiene un don. Y hemos visto trabajos que han superado la preselección. Claro. Y muchos de ellos no piensan en el cortometraje como el camino a largometrajes. Se ha cambiado el tema de lo que es el cortometraje como que, bueno, es el camino a largo. Y eso es a nivel internacional. Porque yo he visto en Clermont-Ferrán, por ejemplo, que hay productoras, especialmente en España, en Alemania, en Francia, que se dedican únicamente al cortometraje. Para canales, para plataformas, para universidades. Y aparte tienen un valor comercial. El cortometraje tiene un valor comercial. A nosotros todavía eso no lo hemos logrado acá en Argentina. Hubo un intento con ITSAT. Sí. Pasaba cortos en una época. Que pasaba cortos y gracias al premio Georges Mélié, que en su momento un CIPAR lo gestionaba junto con la Fundación Cinemateca Argentina y con la Embajada de Francia. Me acuerdo con uno de los agregados culturales de Francia, logramos que ITSAT empezara a pagar por los cortometrajes. Ah, mirá qué bueno. Porque ellos ponían el premio que era pasar el corto. Y me acuerdo en una reunión conseguimos que no es solamente pasar el corto, es pagarle su derecho de autor, pagarle su derecho a emisión. Y bueno, durante un tiempo, ITSAT empezó a comprar cortometrajes. Ah, qué bueno. Yo vi que ahora pasa algunos, pero no como antes, que pasaba mucho más, me parece. Así es. Y después CINEAR también pasa, ¿no? CINEAR también pasa. No sé cómo se va ahora el tema con CINEAR, si es que pagan el derecho de emisión o no. La verdad que en eso no estoy al tanto. Claro, pero sí creo que tienen como un programa, un ciclo que pasa corto. Es el mismo programa, que ese programa se daba en Canal A. También. Es el mismo programa. Ah. Son los mismos, en realidad es el mismo programa que se... Mismos productores. Sí, se pasó de Canal A a... Ah, qué bueno. Sí, yo a veces veo algunos y son muy buenos los cortos. Muy buenos, sí. Sí, además es muy difícil contar una historia en tan poquito tiempo. Es muy difícil, es mucho más difícil de lo que el público supone. Sí. Lo bueno es que el público es sábido del cortometraje. Me pasaba con lo que fue durante 12 años, primero la noche del cortometraje, que se salía a través del departamento de puertos del Inca, y después era tanta la cantidad, por suerte, de festivales que había en el país, que tuvimos que hacer la semana. Claro. Y siempre estábamos con la sala llena, y después el público común nos preguntaba dónde podemos volver a ver porque nos perdimos el miércoles, nos perdimos la proyección. Y bueno, tenemos que empezar a generar el tema de poder brindarle al público cortometraje, de poder cortar boletos cinematográficos, de ver a ver cómo hacemos para que ese dinero pueda llegar a un fondo de fomento para más cortometraje. Eso ya es una cuestión de gestión pública que habría que ver cómo se puede. Habría que ver, bueno, esperemos que se pueda ir haciendo eso, porque a veces cuesta. Cuesta un poco. Cuesta que algunos poderosos entiendan de qué se trata la cultura. Así es. Cuesta. Pero bueno, y este fin de semana fue las jornadas, las recientes, ¿no? Contanos un poco, ¿cómo fue? Este fin de semana fue un fin de semana especial, porque no solo fueron las jornadas de un CIPAR, sino que fueron las jornadas número 40. Ah, claro. Y llegar a ese número, la verdad, que yo estoy en un CIPAR desde el año más o menos 98. Entonces, y para mí, que dentro de todo no hace tanto que estoy, fue muy movilizante por todo lo que significa, por todo lo que se pasó, por todo lo que se gestionó. Me imagino, mi pareja está en un CIPAR, que es Sergio Cinali, desde el año, creo que desde las cuartas jornadas. Uff. Proyectando como estudiante de la edad de Avellaneda y demás. Sí, me acuerdo, la escuela de Avellaneda era importantísima. De la escuela de Avellaneda. Sí. Estaba Rodolfo Hermida, que también fue uno con Senderelli, que estuvo desde las primeras jornadas. Entonces, para ellos fue algo muy movilizante y se han acordado de gente, de cosas que han pasado, que la verdad se tendría que plasmar de alguna forma. Claro. Para que supieran cómo es la historia del festival de cortos más antiguo que tenemos en el país. Estas jornadas, aparte, por más que son 40 años, el hecho de que solamente hace 3 que estamos en otra ciudad, nos hace tener que trabajar muchísimo el público local. Claro. Y una cosa es hacerlo en Semana Santa, donde hay público... Porque era en Semana Santa antes. Era Semana Santa. Sí, claro. En Pinamar, bueno, nos dieron la fecha que podían el primer año, nos cambiaron la fecha el segundo, otra fecha el tercero. Estamos tratando de gestionar una fecha mejor para la cuarta edición, porque este es el primer año que nos acompañó mucho más la gente de Pinamar. Ah, mira. Yo tengo un agradecimiento especial a lo que es Cultura de Pinamar, porque nosotros hacemos el festival con... Por un lado está la pata de Cultura Pinamar, por otro lado es Lícnica, este año Mecenazgo y los premios de sponsors privados. Claro. Nos falta la cuarta pata del banquito, siempre digo, que es el privado de Pinamar. Que vea que este festival le pertenece. Claro. Que es de la comunidad. Y este año vino gente de Pinamar a las proyecciones. Hicimos dos talleres de videos celulares y de historietas y vino la gente de Pinamar. Entonces yo creo que estamos, estamos caminando. Claro. Pero hay que trabajarlo, porque para ellos es un festival joven, por más que tenga 40 años. Claro, claro. Claro. Pero bueno, la gente yo sé que le gusta mucho ir al cine. ¿Dónde estuvieron? ¿En el teatro? En el teatro La Torre, que Cultura Pinamar lo hizo nuevo. Está muy lindo. Está muy lindo. Va a seguir, o sea, mejorando la técnica, porque lamentablemente la técnica siempre está un paso más adelante de lo que uno a veces consigue los fondos para poder equiparse. Claro. Nos pasa con una computadora de edición. Cuando uno llega a la última, ya no es la última. Ya hay tres más adelante. Bueno, esto igual. Pero la verdad que los realizadores presentes estuvieron muy conformes con la cantidad de público, con la organización del festival y con la técnica. Que eso es importante también. Y bueno, sí, me dijeron mucha gente. Además, yo he ido a otros festivales que se hacían en marzo y venía mucha gente. A mí me sorprendía ver la cantidad de gente que venía para ver cine. Que lamentablemente ese festival no está más. Así es. Así es. Bueno, eso también fue un reclamo de la gente de Pinamar. Ya que el otro festival no está más, ¿por qué este festival no lo ponen en un fin de semana largo? Claro. Porque me decía uno de los que vinieron, público en general. Dicen, nosotros venimos, tenemos casa en Pinamar y podemos venir y pudimos venir en esta fecha porque somos jubilados. Pero hay un montón de amigos que todavía siguen trabajando y nos dijeron, qué pena, porque si hubiera sido fin de semana largo, vamos, es una propuesta. Claro. Que genera turismo también para la municipalidad de Pinamar. Así es, totalmente. Entonces, bueno, eso, la comisión a través de Paula Sánchez, nuestra presidenta, tenemos un tiempo para ir negociándolo con la gente de Cultura Pinamar. Claro, porque yo lo que hacía, me ponía, estaba siempre la sala llena, las dos que había llenas, todos los horarios, y le preguntaba a la gente de dónde venía. Yo vine especialmente a ver cine acá, o vengo de otras playas, o soy de acá. Eso es maravilloso. Maravilloso. A los que vamos en cine. Ese festival, también te digo, yo estuve, lo vamos a decir, yo trabajé para Pantalla Pinamar. Sí, yo no lo empleé porque lo sabía, sí, Pantalla Pinamar, que era una maravilla. Trabajé desde el primer Pantalla Pinamar, haciendo primero la imagen que se pasaba y después con la programación de cortos. Y los primeros años nos pasó esto de que nos costaba que la gente de Pinamar se enterara. Mirá, está este festival, mirá la producción que trae, películas europeas que no se estrenan comercialmente. Y yo me acuerdo que salíamos todos en la calle principal. Vengan a ver, ¿viste? Haciendo nosotros también la convocatoria. Y después, bueno, después estalló. Sí, sí, es una maravilla. Estalló y me acuerdo que las entradas se ponían a la venta antes y, bueno, teníamos que ver cómo hacíamos para que la gente que no las compraba antes viniera y tuviera entradas. Porque en un día y medio se agotaban, los talonarios se agotaban. Pero era una maravilla porque uno llegaba al cine y veía una cuadra y media de cola. No lo podía creer, porque acá no se ve eso. Y luego me dedicaba a hablar con el público y estaban todos fascinados. Venían a ver cine y era muy bueno. Y tenía una movida. Y también los comerciantes que íbamos a comer por ahí, también les servía a ellos. ¿Por qué les sirve a todos, no solamente? No, 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 les sirve a todos. Sí, les sirve al comercio de Pinamar también. Y les sirve al comercio de Pinamar, vos dijiste algo muy importante. Porque los cines, primero nosotros empezamos en los cines de la costa. Claro. Cuando los cines de la costa cerraron, nos fuimos al cine que está en el fondo, que es el cine del pueblo de Pinamar. Entonces, los que se nutrían de ese público eran los comercios que están en la parte donde vive la gente de Pinamar. Claro. Y los restaurantes donde va, que no es el restaurante de turismo. No, de la temporada que muy pocos están abiertos. Todo el año. Así es. O sea, era para todo cerraba. La verdad que para todo cerraba. Pero bueno, no sé qué es lo que pasó porque la verdad no lo sé. No, no sabemos. La verdad que se había llegado a dar fecha y todo. Sí, totalmente. Teníamos fecha y todo. Por ahí, es algo que las partes se tengan que volver a sentar, rearmar en función de la economía actual, pero siempre en función del bienestar del público y de la difusión del cine. Claro, porque también cambió la fecha del Festival Mar del Plata. También, y achicaron también. Muy bien. Uno entiende, son otras épocas. Cambió todo. Bien, achicaron. Tenemos, yo en su momento programaba cuatro secciones de cortometraje en cines comerciales y con la alegría de tener siempre el cartelito de localidades anotadas. Claro, claro. Por eso digo que la gente quiere ver cortometraje. Sí, la gente le gusta. Y sé que este año no hay, creo que es únicamente, por lo que me están comentando, es la sección competitiva. Ah, claro. Sí, bueno, todo cambia. Pero si era bueno explicarle a algunos, se les apeló a todos, que la cultura es muy importante. Que eso es lo que a la gente le abre la cabeza. Y claro, el problema es que cuando la cultura aflora y llega a la gente, uno deja de ser esclavo. Debe ser eso, ¿no? La esclavitud es importante. La esclavitud para el poder económico es importante. Es importante. Así es. Por eso hay mucha gente esclava. Esto es algo que me escuchan decir y me lo leen en Facebook a mí permanentemente. Porque quiero que lo entiendan algún día. Porque previsamos que la gente piense diferente la cultura. Tú vayas al teatro, vayas al cine. Así es, darle las herramientas para que ellos, una vez que las tengan adentro, vean qué es lo que hacen con esas herramientas y ellos decidan. Ellos decidan. Si no, estamos siempre sometidos. Pero bueno, hablar del cine, que de pronto que el cine vemos que la gente le gusta, esté donde esté. Vimos cuando van a festivales al interior del país, tiene mucha buena repercusión. La gente quiere ver cine. Le encanta. La gente quiere ver cine. La gente quiere poder salir del cine y discutir con alguien que a lo mejor no conoce lo que vio. Intercambiando opiniones. Quiere conocer a los que realizaron lo que acaba de ver. Eso lo vimos con... Bueno, nosotros siempre invitamos a los realizadores. A municipar los realizadores. O yo corto, está en competencia. Entonces vemos después cómo es la sinergia con el público en general. La sinergia incluso con los periodistas. Que los periodistas también los puedan conocer en instituto. Claro. Y hablar con ellos de que, a ver, hicieron lo que hicieron o por qué pusieron, le dieron la visión de esa. O sea, es muy importante el hecho de que la gente pueda comunicarse en un festival. Y que lo que nosotros vemos y que ya lo tenemos incorporado, es que el hecho de que estamos todos juntos en musical. A ver, no importa que sea jurado, no importa que sea realizador, no importa que sea público. Los lugares son los mismos. Estamos, no hay VIP, no hay... Estamos todos mezclados. Entonces, cualquiera se puede acercar, cualquiera puede hablar con cualquiera, cualquiera puede decir qué es lo que opina. Y conocer ese mundo del cine independiente. Claro. Ahora, bueno, terminar esta jornada, pero me imagino que ya están pensando en las próximas. La vas a decir porque están buscando la nueva fecha. La gente puede ir ya averiguando dónde puede llevar el corto, algo, averiguar a ver cómo es esto para yo llevar mi película. Nosotros tenemos una página que es www.usuipar.com, donde, bueno, ahí están las líneas generales, están las bases de esto. Todavía estamos, en este momento, bueno, terminando de cerrar la 40 edición. Claro. Especialmente con los premios al exterior. Hoy, antes de venir para acá, me estuve mandando mails a la gente que ganó o a todos los que compitieron a nivel internacional, mandándoles fotos y demás para que vean cómo fueron las jornadas. Tenemos una proyección el 26 de octubre en el Cine Short de Vicente López. Tengo que cerrar el horario nada más. Pero, bueno, no bien lo tenga, se le dirá a los medios para que nos haga la edición. Sí, 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 por favor. Estoy tratando de conseguir, yo estoy trabajando para tres festivales en el exterior, mandando muestras, entonces estoy tratando de conseguir una, que me habiliten un espacio, una sección, para los ganadores de esta 40 edición. Qué interesante. Para seguir difundiendo lo que es el cortometraje nacional. Así que, bueno, estamos cerrando la 40 edición, pensando, sí, cómo mejorar la número 41, esperando una fecha donde pueda ir más gente, que sea un fin de semana largo. Claro. Ojalá sea Semana Santa, porque es nuestra fecha, sabemos que es difícil, porque creo que Pinamar tenía otro festival en Semana Santa. Uno nuevo de este año, que comenzó este año. Sí, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí. Y, bueno, pregunta, ¿cuántos cortometrajes más o menos se proyectan en el festival, en esta jornada? Bueno, se recibieron casi 1.400 cortometrajes. Entre nacionales y extranjeros. Tengo que destacar la labor de los tres programadores, que son Gustavo Escalante, del Latinoamericano de Rosario, Emiliano Di Justo, que también es realizador, Sergio Sinali, que, bueno, aquellos tres se vieron los 1.400 cortometrajes. ¡Oh, claro, es terrible! Se juntaban para discutir y hacer una selección en función de que nosotros tenemos tres días nada más de proyección. Costó muchísimo, porque la calidad cada vez es mejor, tanto nacional como internacional. Y ellos mismos dicen, tuvimos que dejar afuera cortos buenísimos. Entonces, ¿qué hacemos? No, no, sí, no es viable. No hay tiempo físico para eso. Y también hay que pensar en el jurado que los ve en sala, porque Mucipar lo que tiene es que el jurado no se les manda los links. Ah, tiene que verlo ahí, claro. Se los ve en sala. Entonces, hay que ver también. Hay un par de amigos del jurado, sí. Hay que ver, y destacar, yo ahora voy a decir quiénes fueron los jurados, porque merecen que el público los conozca, porque la verdad que hicieron un trabajo impecable, como así también los coordinadores del jurado. De jurado competencia nacional, Martín Deuz, realizador, Catalina Glubli, periodista, Marcelo Iacarino, director de fotografía, Javier Vipietro, actor, y Mónica Villa, la querida Mónica Villa. Sí, claro. El coordinador de la competencia nacional, un grosso, Luis Kramer, jurado de competencia internacional, Juan Martín Su, realizador, Érica de Sauturriestra, actriz, y Martín Guain, periodista y también realizador, porque él presentó cortometrajes en Antiguas Jornadas. Y de la competencia internacional, tuvimos de coordinador, por primera vez que lo combinamos, poco menos, vos tenés que coordinar, Gabriel Presta. O es un amigo, un amigo de hace mil años, que queremos mucho, sí, sabe mucho de cine. Así es. Así que bueno, pero que la gente vaya andando a un cipar.com, vaya viendo, mande un mail. Mirá, yo tengo un corto, ¿cómo puedo hacer? Que no se pierda el contacto. Que no se pierda el contacto. Nosotros trabajamos con una plataforma, que es Fetchum, que para los realizadores argentinos es gratuita. Ah, bueno. O sea, casi siempre las plataformas, viste, que les cobran, que tienen que tener tarjeta, es en euros, porque no son argentinas. Logré un convenio con Fetchum, que para el realizador argentino no se les cobra. Entonces, la inscripción es gratuita. No pueden decir que no tienen el dinero de... No tienen la escucha. Buenísimo. Bueno, Eliana, muchas gracias. Y te esperamos para cualquier momento, está el lugar abierto para vos, pero en el próximo cipar me voy a ir. A lo mejor me llevo un corto. Ahí está. Te esperamos, te esperamos y muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que fue un placer estar acá. A mí también, muchas gracias.